Hay una parte que yo digo, wow, o sea, esta clase de magistrados tenemos, deberíamos empezar por cuestionarnos el hecho de que sea el Congreso de la República el que eliza a los tribunos. Eso no debería de suceder porque terminan jugando en pared con un poder que no solamente maneja la pelota en su cancha como le da la gana, sino que ya sabemos por dónde pasan sus intereses. La periodista Juliana Oxenfor cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional al ordenar la liberación del ex dictador Alberto Fujimori. Pues esta acción traerá problemas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que la liberación ya es cuestión de horas, de que lo sacan, lo sacan. En esa línea, el abogado Luciano López indicó que eso es lo más evidente porque el gobierno de la genocida Dina Boluarte ya dijo que respetará la decisión del Tribunal Constitucional, olvidando que tenemos un contrato firmado y decidido por la Asamblea Constituyente de 1979, uno que nadie nos obligó a firmar, por lo que tenemos que someternos a lo que diga la Corte. Para Luciano López hacen todo un show en Barbadillo porque están usando el caso Fujimori y la vida del ex dictador haciéndolo entrar y salir de un penal cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le marcó un camino para que salga de prisión, uno que no les da la gana de cumplir, y por eso tratan de sacarlo por la puerta falsa, alegando que la Corte no es competente para decidir sobre este caso. A continuación te mostramos el video. Con el abogado Luciano López, quien además entiende muy bien de estos asuntos, de lo que manda la Constitución, de lo que significa tener un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nada menos de cómo se tienen que procesar y acatar las sentencias, las decisiones tomadas por la última instancia en el aparato jurídico nacional, que sin duda es el Tribunal Constitucional, pero cuando hay evidentemente una especie de contrato con una institución que se encarga de velar por los derechos humanos, no solamente en el Perú, sino en otros países también. El doctor López está con nosotros. Buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juliana. A ver, la liberación es cuestión de horas. Que lo sacan, lo sacan. Hoy o mañana temprano. Sí, evidentemente es así. Además, porque hemos visto que el Ministerio de Justicia y el Gobierno, representamos a la señora López Luarte, han dicho que van a cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero creo que tú lo has resumido muy bien. Nosotros tenemos un contrato firmado. Y es un contrato que fue decidido por una Asamblea Constituyente en 1979. Es la Constitución de 79 la que nos atrive al Tratado, al Pacto de San José de Costa Rica, que crea un órgano judicial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como... Sobre todo, creo que es importante mencionar eso, porque comúnmente escucho que dicen, pero hemos renunciado a nuestra soberanía. ¿De qué estás hablando? Es un tratado. Es un tratado que, vuelvo a repetir, para además todos los que elogian la Constitución de 79, que son varios, la Constitución de 79, señores, fue la que nos metió en el Tratado. Y en buena hora, pero fue la Constitución de 79. Entonces, ahí viene el tema. Este tribunal, entonces, como muy bien tú le dijiste, es un tribunal, por eso le llaman supranacional, porque como lo creó el Tratado, está por encima de todas las Cortes Nacionales. Claro, y esto es bueno que lo expliques, Luciano, porque hay quienes dicen, ¿dónde está la soberanía del Perú? ¿Dónde está la autonomía de nuestras autoridades? Después del Tribunal Constitucional no hay nada. ¿Por qué van a venir los extranjeros de la Corte Interamericana? Es que no es así. Es como un Tratado Libre de Comercio. Lo firmaste, lo firmaste, te sometes. Tienes que someterse al intercambio comercial que hay entre ambos países. Si lo ponemos más incluso del ciudadano a pie, es como una persona que firma un contrato de arrendamiento, de alquiler, de su casa, y luego dicen, ¿pero por qué tú te has sometido al contrato? ¿Pero por qué has hecho eso? ¿Pero cómo? ¿Te has sometido a un contrato? La palabra se cumple, los contratos se cumplen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, y sobre todo porque estoy escuchando a varios abogados. No, yo he escuchado a abogados, Lucero, diciendo que... No pasa nada, dicen. El Tribunal Constitucional como máxima instancia en el Perú no puede someterse a la Corte caviarizada que además pretende interferir en los asuntos nacionales. Sí, eso lamentablemente ya no son argumentos jurídicos, porque ya son argumentos políticos. Políticos, Lucero. No, de hecho que lo es. Es más, tan político que lo han sacado en un contexto en el que mañana suspenden a la Fiscalía de la Nación, o se va a ver la suspensión, que hay unos destapes porque el colaborador eficaz ya dijo, ya no apeló, y ya se está sometiendo, y van a salir una serie de cosas. Ahorita todos están desesperados, por lo visto. Pero revisemos al tema. Lo cierto es que, por ejemplo, han citado un caso que sucedió en la Argentina. Ah, ese punto yo he dicho. En el caso, Fontebeca y Amigos versus Argentina. Ya. Efectivamente, la Corte Suprema Federal de Argentina, en el año 2017, quiso hacer una gracia similar a la que ahora está haciendo el Tribunal Constitucional peruano, y dijo, la Corte no es competente para ordenarnos a nosotros algo. Ya. Yo tengo el fallo. Lo he publicado incluso en mi cuenta de Twitter. A ver, para aquellos que dicen que eso fue así. Bueno, la Corte Interamericana le dijo, un momentito, yo soy un tribunal creado por un tratado que tu país firmó. En consecuencia, de acuerdo al derecho de los tratados, yo defino mi propia competencia. Tú eres un tribunal nacional. Tú no puedes decirme qué cosa soy yo competente o no, porque si fuera así, entonces el tratado se deja de cumplir. Es un absurdo. Además, porque tú decidiste y avalaste que yo sea una autoridad internacional. Exactamente. O sea, nadie te obligó. Exactamente. Y ahí viene el tema. Para los que dicen, ah, pero no le pasó nada a la Argentina. Ya. Es que hay varias cosas. Primero que tenemos que distinguir una cultura del perro muerto, por lo tanto. O sea, quieren crear una cultura de que el Estado no cumpla sus compromisos internacionales. Piensan que es como incumplir un contrato. Hasta los contratos se tienen que cumplir porque es la palabra empeñada. Es una cuestión de cultura. En el derecho internacional sucede lo mismo. ¿Qué pasó con la Argentina? Para ir concretamente al caso Fontevecchia. Bueno, les cuento que en el caso Fontevecchia, el Estado argentino hasta el momento ha cumplido prácticamente toda la sentencia después que sucedió este desavizado de su propia Corte Suprema. Por lo tanto, Luciano, podría asumir yo que lo que va a pasar ahora con Alberto Fujimori luego de ser liberado, porque ya están ahorita en pleno trámite y en todo el asunto referido a lo burocrático. Cuando se trata de una cárcel dorada, como es Barbadillo, no un penal ordinario, todo esto, digamos, se maneja con mucha más celeridad. Y además es un expresidente, un ex dictador. Entonces, va a salir. Es cuestión de horas. Pero a los seis, siete días, a la semana, a las dos semanas, y regresar a Barbadillo, ya lo vivimos en el 2018. Ok, exactamente. Por eso, lo que yo... ¿Qué pasa con la Argentina? Leí un Twitter de Rosa María Palacio y estoy totalmente de acuerdo con ella. Creo que lo que está pasando es que están, lamentablemente, usando el caso Fujimori y la vida de este señor, haciéndolo salir y entrar de un penal, cuando ya la Corte ya dijo y ya le marcó un camino de cómo debe él salir. Lo que pasa es que no lo quieren cumplir y quieren sacarlo por la puerta falsa. Lo que pasa es que de la clase política, uno a estas alturas ya puede esperar cualquier barbaridad. Pero del Tribunal Constitucional, o sea, yo tengo aquí el auto del Tribunal Constitucional, ¿no? Donde presentan los antecedentes, donde declaran fundada la demanda de avias corpus, donde disponen la liberación, la escarcelación de Alberto Fujimori. Y hay una parte que yo digo, ¡guau! O sea, esta clase de magistrados tenemos... Deberíamos empezar por cuestionarnos el hecho de que sea el Congreso de la República el que guisa a los tribunos. Eso no debería de suceder porque terminan jugando en pared con un poder que no solamente maneja la pelota en su cancha como le da la gana, sino que ya sabemos por dónde pasan sus intereses. Y aquí dice, sobre la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de supervisión de cumplimiento de sentencias para disponer la inejecutabilidad de una sentencia. O sea, lo que están diciendo es, ustedes, señores, Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son competencias. Exactamente. ¿Qué es, Luciano? Es absurdo. Es más, ¿tú sabes lo que dijo la Corte Interamericana a la Corte Suprema Argentina cuando dijo exactamente lo mismo? Te lo leo rapidito, ¿ah? Dice, al afirmar que la obligatoriedad de la sentencia de este tribunal interamericano está condicionada a aquellas que hayan sido dictadas dentro del marco de sus potestades, la Corte Suprema se arroga una función que no le corresponde, la de determinar cuándo este tribunal, o sea, la Corte Interamericana, actúe en el marco de sus competencias. Se le recuerda que es la propia Corte Interamericana, como todo órgano internacional con funciones jurisdiccionales, la que tiene el poder inherente de determinar el alcance de sus propias competencias. Por eso, ¿qué tan...? Resolución del año 2017. ¿Estos señores no lo saben? ¿O sea, el papelón que están haciendo a nivel internacional? Y este papelón, jurídicamente hablando, a nivel Estado, que creo que ya no podemos recibir un golpe más como país. Estamos realmente polarizados, estamos divididos, estamos golpeados por la violencia, por la corrupción en las altas esferas políticas. Ya que nos pase algo más a portas de la Navidad, pues, ¿no? Más el desempleo, tú sabes, Luciano López. Este... Bueno, yo digo, ¿podría ser que la Corte Interamericana se quede de brazos cruzados y digan, ya no me manifiesto? Lo dudo porque así pasó con el caso Fontevecchia en el año 2017. O sea, en el caso Fontevecchia, la Corte Suprema Federal Argentina hizo una cosa así... Parecía, de acuerdo. Igual, ya ves lo que le respondió la Corte. Y al final, ¿qué ha hecho el Estado Argentino? Para todos los que dicen, no les pasó nada. El Estado Argentino ha cumplido casi todas las sentencias. Por Dios, hay hasta tres... No, cuatro resoluciones de supervisión. O sea, por favor. Y no necesitas... Por favor, quítese ese argumento de que no pasa nada. Oye, ¿esa es la cultura que tenemos nosotros tener como país hacia afuera? La cultura de que el Perú no cumple sus compromisos internacionales. La informalidad absoluta, la aquí yo ya. De desacato. Y eso están diciendo profesores de derecho. ¿Tú? Sí. ¿Hay plebaricato? Prebaricato. Yo lo que veo... Podría ser... Veo un abuso de autoridad. Los penalistas podrían decirlo mejor. Pero lo que sí veo es que esto es una vergüenza internacional. Porque esto de aquí es exactamente igual a lo que pasó con Fontevecchia. Y te acabo de leer lo que dijo la Corte cuando pasó una cosa similar. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y en un rato me voy a enlazar en vivo con uno de nuestros compañeros porque estamos en un despliegue, con un despliegue extraordinario con relación a lo que está pasando. Porque la gente ya se estaba congregando o, digamos, manifestando su deseo de reunirse, protestar, que además es un derecho constitucional. Sin embargo, y como nada en política, es casualidad, Lucia, ¿no? Bueno, ayer, por ejemplo, en el Diario Oficial del Peruano y todo lo que sale publicado aquí ya se puede ejecutar de manera formal, ¿no? Confirma, por supuesto, del Presidente de la República, Alberto Tarora, perdón, el Premier Alberto Tarora, dice, ¿no? Decreto legislativo que modifica el Código Penal. O sea, se han cambiado dos artículos del Código Penal que lo que básicamente están buscando es criminalizar la protesta. Si tú le das tu casa, si tú le das comida a una persona que de pronto en todo su derecho viene de Juliaca, viene de la libertad, viene de Puno, viene de Serrepasco a protestar en Lima porque no está de acuerdo, por ejemplo, con lo que está pasando con Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, y a esto se le suma lo de Fujimori y el caso Fujimori divide al país de una manera que creo que ningún otro tema lo logra. Ahora, claro, están diciendo, oye, no salgas a marchar, no te concentres, porque ahora con estos cambios te meto a la cárcel, porque han generado penas con más años de cárcel. ¿Eso no es un atentado a la libertad de cualquier ciudadano a protestar pacíficamente, pero a protestar? Bueno, lo que pasa es que hay que distinguir la protesta, y estoy de acuerdo contigo en eso, en lo que es distinguir la protesta de lo que es también la toma de obras de infraestructura. Porque, claro, si vamos a tomar un aeropuerto, por ejemplo, en las protestas anteriores, o si vas a dañar, por ejemplo, obras como las que tienen que ver una vía de tren, o vas a tomar una carretera como sucedió, por ejemplo, que fallecieron hasta niños porque no pudieron llegar a centros médicos de salud, creo que los temas de obras de infraestructura, no he mirado eso, quisiera ver si las penas son desproporcionadas, pero una cosa son las obras de infraestructura, y otra cosa es la protesta. Yo estoy de acuerdo que la protesta, es más, un fallo, no de este Tribunal Constitucional, pero de otras composiciones de Tribunales Constitucionales en el Perú, dijeron justamente que hay que distinguir la protesta de los violentistas en protestas. De acuerdo, es que a eso se trata. Había que separar a los violentistas, y que había que separar a quienes atentan contra obras de infraestructura, de quienes tienen todo el derecho de protestar, porque creo que muchos estamos indignados con lo que pasa. Y hablando de eso, y agradeciéndote, por supuesto, por tu participación en el programa, Luciano me... ¿Y tú qué opinas de la liberación del ex dictador Alberto Fujimori? ¿Crees que lo regresarán a prisión tarde o temprano por no cumplir las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dejen nuestra opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.